Bueno, la verdad que son épocas para nosotros, después de tanto tiempo de haber recobrado y retomado lo que es la Intendencia Municipal, tiene sin duda un sabor y un festejo muy particular. Nos vamos a estar reuniendo, yo lamentablemente tengo que viajar a Coro, no voy a llegar a la ofrenda floral ahora 11.30 que se va a hacer en la plaza del Partido Justicialista, que es allí en la calle del Presidente Perón, pero sí durante la noche voy a estar llegando a las 20 horas en el partido, junto con todas las autoridades de los circuitos y seguramente todos los militantes que nos van a acompañar para festejar lo que ha sido sin duda para nosotros, para el peronismo, la fecha más importante, que es la lealtad del pueblo para con nuestro líder allí como evento y como conmemoración muy importante, con el sabor especial de lo que significa para nosotros y para el peronismo poder tener hoy el gobierno de la ciudad. Bueno, precisamente hoy Luis nos está acompañando, un dirigente con una trayectoria importante del justicialismo, junto con todas las autoridades partidarias que vamos a estar, con los presidentes de los circuitos, con los dirigentes y sobre todo con todos los vecinos y los afiliados del justicialismo, que yo no tengo dudas que en gran número nos van a acompañar esta noche, donde hay previsto una serie de actividades, la difusión de un video y otras actividades con las distintas ramas femeninas, con los jóvenes y la verdad que sí, tiene un sabor especial y seguramente así lo vamos a estar manifestando. ¿Un candidato a presidir el partido, Intendente? No, esas son situaciones que corresponden decidir a los afiliados y lo vamos a estar seguramente planteando entre todas las autoridades partidarias, es una discusión que se da en el ámbito del partido. ¿Cuáles son las elecciones para ese puesto? Bueno, habrá que analizarlo en función de la situación y el contexto en el ámbito del propio partido, pero no es una situación que me corresponda a mi opinión, sino a todos los dirigentes del justicialismo, que además, como se ha venido planteando hoy, y vuelvo a repetirlo, se ha fortalecido por un trabajo de unidad, por un trabajo de responsabilidad, donde todos entendimos que la coyuntura y el contexto de lo más importante que nosotros teníamos que poner en marcha, que era dar la pelea por la gestión municipal, es la que se ha conseguido, y hubiera sido imposible lograr un triunfo como el que se consiguió, de la manera que se consiguió, si el peronismo no hubiera estado junto, si todos los sectores del justicialismo, incluso sectores independientes, no hubieran acompañado este proceso que pusimos en marcha ya hace tiempo atrás, y la verdad que eso es digno de celebrar, y en esta fecha especial es lo que vamos a estar esta noche festejando.